Hola, soy Diego y bienvenido al panel de DISH POS. En este tutorial te mostramos dónde encontrar la configuración de tus dispositivos EFT. En primer lugar, haz clic en Pago. Luego ve a Dispositivos de pago EFT para abrir la vista general. Si deseas realizar cambios en los dispositivos EFT o deseas añadir uno nuevo, te recomendamos que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de DISH POS. Ellos podrán aconsejarles sobre el impacto del cambio. Eso es todo. Has completado el tutorial y ahora sabes dónde encontrar la configuración de tus dispositivos EFT.